El Camping El Cares Picos de Europa ofrece dos restaurantes, uno de ellos, a la carta, en una zona rural tranquila de la Reserva Natural de los Picos de Europa. También dispone de conexión wifi gratuita. Las unidades de alojamiento tienen patio y terraza. Además, todas las habitaciones cuentan con vistas a las montañas y al río. El Camping El Cares Picos de Europa dispone de jardín, bar, un servicio de entrega de alimentos y, bajo petición, almuerzos para llevar. La zona rural de los alrededores tiene rutas de senderismo y ciclismo excelentes. Además, en el establecimiento se pueden organizar varias actividades al aire libre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.